Al nacer una bebé, su corazón no latía por un error médico. La pequeña Camila nació prácticamente muerta, pero fue reanimada y ahora está conectada a una máquina que le permite sobrevivir. Sus padres desean poner fin al infierno que, según ellos, está pasando su pequeña. Pero las leyes argentinas no contemplan la posibilidad de ejercer la eutanasia. Rubén Guillemí nos acerca esta dura historia de lucha y dolor. Para esta maestra argentina, el momento que esperaba como uno de los más felices de su vida, se transformó en el comienzo de una pesadilla. En abril de 2009 se internó en una clínica de Buenos Aires para dar a luz a su segunda hija. Ya en el quirófano, una maniobra errónea de la partera desencadenó una desgracia. Resulta que cuando ella rompe la bolsa, con la fuerza del líquido sale el cordón umbilical. Esto provoca que la cabeza de la bebé apriete el cordón umbilical y deje de pasar oxígeno. Cuando me hacen la cesárea y sacan a Camila, Camila nace muerta. Se la reanima durante 20 minutos y se la conecta a un respirador artificial. Desde ese momento la niña nunca pudo respirar por sí misma. Jamás estuvo al aire libre y permanece en un centro médico en estado vegetativo. A dos años y cinco meses de vida o de no vida, Camila no tiene la posibilidad de parpadear y sus córneas ya se secaron. Los potenciales evocados dan que no escucha y no ve. Camila no llora, no emite sonido, no se queja, no sonríe, su boca no succiona. Está imposibilitada de todo. En la Argentina no existen normativas que contemplen estos casos. Por lo cual, según el juramento hipocrático, los doctores no pueden realizar ninguna acción que, previsiblemente, pueda provocar el fallecimiento de la pequeña. Una máquina como esta es la que permite respirar a Camila y ningún médico se anima a apagar este aparato por temor a que la eventual muerte de la niña desate acciones legales en su contra. La madre de Camila inició entonces una batalla legal y mediática que incluyó hasta una carta a la presidenta Cristina Kirchner para que no se sigan aplicando métodos artificiales para mantener a su hija con vida. El pedido de esta madre es apoyado incluso por algunos representantes de la Iglesia Católica, que suele presentar objeciones morales a este tipo de actos. Ella nació muerta, pero la pusieron con conexión, con entubada y con respiración desde su nacimiento. Es decir, yo creo que es desproporcionado seguir dándole ese tipo de asistencia, que lo único que hace es prolongar una vida agónica. Actualmente existen varias propuestas en consideración en las dos cámaras del Parlamento Argentino, pero en un año electoral los legisladores han preferido posponer el debate de un tema que seguramente despertará polémica. Las iniciativas contemplan cuestiones como la de Camila, en las que es más sencillo llegar a un consenso, pero también hay asuntos delicados, como si se debe mantener la alimentación e hidratación de los que se encuentran en estado vegetativo o directamente si es lícita la eutanasia en enfermos terminales. El diputado Gerardo Milman presentó uno de los proyectos que actualmente cuenta con más apoyo. La eutanasia significa que el paciente o sus allegados determinen que a través de un medicamento, que a través de alguna inyección, provocar la muerte. Bueno, esto no es lo que se trata, sino se trata de dejar de asistirlo artificialmente y si la persona puede, por sus propios medios, seguir viviendo, por supuesto, nadie le va a quitar la vida en la Argentina. Lo que se trata es darle la posibilidad al paciente de poder resolver y decidir cómo quiere vivir sus últimos días. En tanto, la mamá de Camila sigue recorriendo oficinas y despachos gubernamentales para mantener vivo su reclamo. Cuando uno ama mucho a alguien y lo deja partir, realmente se va a sentir en paz. Rubén Guillemí, RT, Buenos Aires.